Maipú 555, la dirección de Radio Nacional Argentina. Una radio de importancia suprema para la comunicación en nuestro país. Una radio que viene sufriendo el vaciamiento día a día desde aquel 10 de diciembre del 2015. Esta radio que llegó a ocupar los primeros lugares de la audiencia durante la gestión anterior y que hoy sufre el vaciamiento, pérdida de programación, sobre todo el deterioro en los salarios de los trabajadores, una persecución constante. Nosotros con Urbana TV estamos aquí para acompañar una nueva medida de fuerza de los trabajadores que hoy están en una jornada de paro de 12 a 16 y con una radio abierta en la puerta de la emisora. Estamos aquí en una nueva medida de fuerza en reclamo al vaciamiento de lo que es los medios públicos en Radio Nacional, no es la excepción a la regla, y en reclamo salarial, un reclamo salarial, porque la última paritaria que nosotros cerramos fue un 22,3% en abril de 2017. Y estamos con una situación salarial muy magra, y estamos recién con la paritaria 2018 abierta, no logramos terminar de cerrar esa paritaria, hasta ahora tuvimos un 15% de aumento en un año en que la inflación fue del 50%. Yo creo que esto es sistemático, yo creo que lo primero que hicieron es empujarnos, sacándonos todas las horas extras y todas las extras que podíamos tener. Esto te empuja a tener un sueldo muy chiquito que no llega a cubrir la canasta básica. Después vino la jubilación anticipada, después vinieron los retiros voluntarios, y sistemáticamente ese vaciamiento hace que la radio vaya perdiendo audiencia. Ustedes seguramente en estos días se enteraron del amedrentamiento en el canal, y ahora mismo, para ver qué compañeros estamos afuera con la medida de fuerza, ha pasado gente de la radio, por cada uno de los sectores, con una escribana, para ver quién está trabajando y quién no, algo que es ilegal, que es inconstitucional. Además debemos denunciar que los medios de las filiales de Radio Nacional del Interior están casi vaciadas, hay muchas de ellas que los fines de semana no pueden abrir, y otras que tenían programación propia y que hoy no pueden tener programación propia, solo son una repetidora de AM870 o de cualquiera de las FM's de aquí de Buenos Aires. Tenemos que impedir que hoy, hoy, hay trabajadores que pierden su puesto todos los días, hay niños, niñas que mueren de hambre, literalmente, y además en el día de hoy, mejor dicho ayer, ha fallecido una trabajadora de Biblioteca Nacional, despedida cuando estaba en situación de licencia por enfermedad, y esas cosas, eso es consecuencia de un ajuste que no para porque haya un proceso electoral. Entonces creo que nuestra responsabilidad como referentes, como militantes, es acompañar estos conflictos. Y nosotros estamos en estado de asamblea permanente, así que volveremos a juntarnos en asamblea. Nuestra idea también es que la sociedad, los oyentes de la radio, quienes consumen la televisión pública y quienes también se informan por TELAM, sepan en la situación en que estamos y puedan solidarizarse con nosotros porque es solidarizarse con ellos mismos por esta defensa de la información. Esta gestión ha dicho que aquí estaban todas las voces, utiliza la pluralidad como bandera, pero eso no sucede, es algo que se enuncia, pero no sucede. Así que estamos en estado de asamblea permanente, seguiremos haciendo acciones y esperamos que nos acompañen.